muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy Miguel estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues básicamente estamos viendo el nuevo evento que nos va a traer Genshin Impact que me sigue pareciendo una burrada y un insulto para nosotros si bien el evento de las cartas a mucha gente le ha gustado por ejemplo a mí personalmente me gusta el juego a otros no ha terminado volándoles bastante bien sobre todo a la gente que no les gusta pues básicamente perder el tiempo en cosas nimiedades solamente quieren productos demás entonces es un evento donde solamente van a obtener monedas vale las monedas del juego y ya sabemos cuáles son que es esta que está en pantalla vale en qué va a consistir el evento prácticamente necesitamos haber alcanzado nivel 32 haber conseguido el prólogo de acto 3 canción del dragón que básicamente es lo de Inazuma si no me recuerdo y el evento pues básicamente va a tener la siguiente regla las primeras cartas de acción que juegues en cada ronda te constará a todos estos me imagino que antes sean los personajes y cartas normales en dos dados elementales y también la primera habilidad o carta de talento que use cada una de tus personajes en cada ronda costará un dado menos y obviamente puedes invitar a tus amigos siempre y cuando seas nivel 4 jugador y nada ese es el evento el evento de esta semana así que bueno aquellos que quieran que quieran pues básicamente sacar este evento pues nada ahí está voy a checar cuál es el siguiente evento de protogemas y se los voy a traer porque según yo debería haber salido hoy o mañana o va a salir mañana puede ser que este sea un evento secundario como pasó en la versión pasada vale así que mucho ojito con eso y estén pendiente al canal por cierto chicos también quiero hacerles la invitación extensiva y aquí voy a hacer el paréntesis a aquellos que quieran ganarse una bendición al final de este mes o bueno no al final de mes en estos días entre el 8 que es día hoy hoy es día 8 entre 8 y el día 20 vamos a hacer un evento de música que aquí está mi amigo yuki que estoy esperando que me den las reglas que se me largó ayer y no me dio las reglas pero prácticamente vamos a sacar el evento de música y obviamente quien logre completar o esté lo más cerca posible de llegar al 100% de completar la canción que nuestro amigo yuki nos ha hecho pues el favor de realizarnos la pues bueno vamos a darle por ahí una bendición el lunar así que aquellos que quieran participar están invitados y pues nada así que venga vamos para adelante bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol